Siendo la 1 y 10 de la tarde Del día 17 de De octubre Vamos a recibir A Ozymen Ozymen Damelo Dame a Víctor Quiero ver esos paneles ¿Qué pedo? ¿Y los paneles? No te preocupes con Itan Yo lo arreglo ¿Por qué no salió con paneles? Y las lucecitas y ese desmadre ¿Por qué? ¿No salió las luces, bro? Yo quería ver luces Yo quería ver aquí Magia, así bonito Querías ver el negrito, jaja ¿Por qué no salió con luces? Bueno, pues han de haber dicho No le pongan luces O sea, nadie se lo va a hacer ¿Para qué invertimos? ¿Hay tiempo, eh, no? Así dénselo No le pongan nada Ahí nada más dénle la carta Ya que se cae Pues muchas gracias E-Sports Vamos contra Daily FC Vamos a ver si podemos defendernos Si podemos hacer mínimo algo Aquí en este partido de Division Rivals Vamos a comenzar A ver qué pasa, muchachos Deseenme suerte Miren, de Aymar De Aymar es buenísimo Te lo juro que es Una joya de Aymar El primer gol, muchachos Lo metió Drax Le era al minuto 4 Te juro que Sinceramente estaba yo buscando A nuestro amigo Nuestro querido compadre nuevo Pero Venga, venga, Dima Y bien aguantado Bien aguantado Abre Vamos para allá atrás ¿Te vas, señor, eh? Bien A ver tu pase A ver tu pase ¡Bien! Buen pase, eh Buen pase del señor No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Osimen Llámale Oci en mi honor Oci de Vist Men Buen pase del señor Osimen Aquí dando asistencia Yo pensé Que no lo iba a dar bien De hecho lo hice a propósito Que diera el pase así Entre dos hombres Bueno, tampoco es que Tenga Gendouzi No es muy bueno ahí Creo que no tiene mucha Intercepción Pero bueno, dije A ver si sale Pero si hay jugadas En donde claramente Se puede notar Que el jugador Tiene toda la responsabilidad De decir Por ejemplo Por ejemplo Ese gol Ese gol fue muy bueno ¿Quién me metió? Gendouzi Lazo, ni hablar Pero ahora es lo que voy O sea, si tienes una jugada Donde prácticamente estás Ahí dándole con calma A tal y lo falla Como lo que le pasó a Samuel En su video Que dejea Hombre, dejea Tienes ahí todo Para pararle el balón Y te avientas Es donde empieza un poquito El tema de enojarse ¿No? Porque oye ¿Cuánto vales? Si no haces nada A ver Vamos a pegarle Vamos a pegarle ¡Uy! ¡Palo! ¡Otra cabeza! ¡Uy! ¡Bien! 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 Mi estimado Te voy a llamar Te voy a llamar Te voy a llamar Al nuevo fichaje Ossi Porque la verdad Que me cuesta un poco Trabajo Pronunciar su nombre Correctamente A ver Ossi Ossi Víctor Ossi 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 bro El Osito ha hecho El primer gol De este pequeño video ¿No? Vamos Ossi Venga Ossi Y lo dedico a mi estimado Yaudín Y a mi estimado Samuel Claro que sí Me duró Ahorita veo bien Aquí Pese un poquito Trabajale Ahorita leo Ahorita leo Los comentarios Si no Los pongo ¿Vale? Opticlatice 327 Dice Hace 10 minutos Le dijiste muerto Pide perdón Ja 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 Perdóname Ossi Como revulsivo A ver Vamos a ver si Opticlatice 327 Dice de revulsivo No más bro Opticlatice 327 Dice Pero se vetó Y yo digo Que te lo hagas Digo Si sale en 15k O menos O sea Si no tuvieras nada Creo que vale la pena Digo 15k Por esa carta Se ve bien Y se siente O sea Ahorita que lo usa Se siente ágil Se siente como que Rápido Lo siento rápido Imigas Dice anoche Bien cagado Porque no me sale A nada Ya me escucho Ahorita ves el clip Ah lo veo Mira bro Este va para ti hermano Este va para ti Que golazo El señor Ossi El señor Ossi Está de oh yeah Ossi Víctor Osimhen Un tiro ahí En plan con la izquierda Para probar su pierna mala Al poste Y para adentro Está bien Me está gustando Este cabrón Me está Me está Me está gustando mucho Bien 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 Vamos Hat trick Hat trick Hat trick De Ossi Hat trick De El señor Opticlatice Ossi Osborne Dice hostia Hat trick De mister Ossi Hermoso La cague yo Ahí si fue man que es Mira bro Ahí si fue man que es Mía la verdad Hay que saber diferenciar Entre cuando la riega Un jugador Y cuando la riega Uno Si me mete gol Bien Me lo merecía Me lo merecía Porque la verdad Ahí salí bastante Vamos un poquito Para allá Minuto 88 Y vamos a ver Que más podemos hacer hermanos Vamos a ver Si podemos darle Un poquito aquí De más Bien Buen el pase Bien el pase Bien 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 el pase La regreso Pégale Otro Oye Ossi Ossi Estás en plan grande Ossi Ossi está en plan Grande Joder Ossi Ossi por favor Pero con la izquierda Le pegas muy bien Ossi Oye bro Manuel Opticlatice 327 Dice que debut Coño Ja 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 No cabrón Me tragué las palabras Que dije Me acabo de tragar Las palabras La mierda Soy yo Por hablar de más Antes de conocer Al player Yo soy la caca Ya está Oye Decir mierda De un jugador Sin antes probarlo Como que está Un poco en plan Retrasado Me cayó Todo el Ossi Me cayó Todo el Ossi Que debut Checo guión Bajo tigre Que debut Dice Ossi Y diez más El Osito bro El Osito Y diez más Y Ossi Gracias Ossi Gracias Hemos terminado Hemos terminado El directo Del día de hoy Calificación Perfecta Opticlatice 327 Dice termina mal Para que te de más vistas Ja 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 Termina mal Exactamente Termina mal Y como que lo descarto Samrov 7 Dice ni siquiera El muerto de Neymar Mete cuatro goles Exacto Gracias Samuel Gracias Tienes que decirlo En directo Bueno Asistencias Metió una asistencia Una asistencia Ossi Metió cuatro goles Y fue el men of the match Y calificación perfecta Ojo a eso Para finalizar este video A continuación Te presento Una pequeña review De lo que es Ossi En este FIFA 20 Con sus números Impresionantes Ossi destaca Por tener La pierna derecha Como preferida Sin embargo Su pie débil El izquierdo No se queda atrás Teniendo cuatro estrellitas Además de tener Tres estrellitas En movimientos hábiles O filigranas Otra cosa que me llama La atención De esta carta Es su altura Ya que tiene una altura De 1.85 metros Por lo cual No es para nada Enano También me llama la atención Que es bastante joven Ya que es del año 1998 Es un joven Que tiene mucho futuro Por delante Tiene ritmo 90 Aceleración 82 Sprint 95 En la parte de tiros Tenemos una calificación De 84 Basado En sus atributos Individuales Posición de ataque 82 Remates 86 Fuerza de tiro 84 Tiros largos Tiros largos Tiene 81 Boleas 75 Y penales 77 En el siguiente apartado De pases Tenemos una valoración General De 76 Destacando La visión Con una calificación De 77 Centros 79 Posición de tiro libre 48 Pase corto 82 Pase largo 61 Y efecto 73 O si tal vez No destaque mucho En este apartado Sin embargo Te puedo decir Que no va nada mal Tampoco lo pongas a tirar Tiros libres Porque sencillamente No te va a funcionar En el apartado De regate Tenemos una valoración 81 Destacando La agilidad Con una calificación De 85 Un balance De 78 Reacciones 78 Centro Contro Control Del balón 82 Regates 78 Y compostura 78 En esta parte De regate La verdad Me hubiera fascinado Me hubiera encantado Que el balance Y la compostura Fueran un poquito Más elevados Sin embargo No tengo ningún reproche En este apartado Ya que la verdad He sentido el jugador Bastante ágil Y muy rápido Esta carta Por ser atacante La defensa Tal vez No importe mucho Sin embargo El tema cabeceo El tema cabeceo Si que es importante Ya que aquí también Engloba el tema A la hora de intentar Anotar un gol Mediante tiro de esquina Ya que en cabeceo Tiene 91 Por lo tanto Este señor Nos facilitará El juego aéreo Y por último Pero no menos importante Nos pasamos a la parte Del físico De este gran jugador Con una valoración De 82 En general Destacando Salto Con una calificación De 87 Energía Tiene 80 Fuerza 83 Y agresividad 76 Son unos números Bastante agradables Para un delantero Ya que el tema físico No muchas veces Es bueno En delanteros ágiles Espero te hayas pasado Un rato agradable Ya sabes que mi nombre es Conan Él es el Sid Tú eres mi bro Y juntos somos Conan Gaming World Un abrazo Cuídate mucho Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.